En el municipio de Cimití, Sur de Bolívar, fueron capturados dos sujetos, conocidos con los alias de Chepe y Pitufo, quienes serían presuntos sicarios del Clan del Golfo, según información suministrada por la policía. En una operación conjunta con nuestro Ejército Nacional, en zona rural del municipio de Cimití, Sur de Bolívar, en las veredas Ánimas Altas y Las Aceitunas, durante tres diligencias de registro de allanamiento, logramos la captura de dos integrantes de las AGC, alias Chepe y alias Pitufo, por el delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Se le incautan dos pistolas, una pistola Glot y una pistola Llama, asimismo 70 cartuchos 9 milímetros y 30 cartuchos 762, un radio de comunicación y un brazalete alusivo al Clan del Golfo. Igualmente se inmoviliza una motocicleta marca Yamaha. Las autoridades realizarán la respectiva verificación de los elementos incautados para saber si fueron usados en otros hechos delictivos. Estas armas de fuego las llevaremos a nuestros laboratorios de criminalística para el respectivo cotejo balístico y verificar si estas armas posiblemente estuvieron inmersos en hechos delictivos por parte de estos dos delincuentes. Asimismo, alias Chepe se venía desempeñando como sicario, especialmente en los municipios de San Pablo y Cimití. Y estos capturados venían realizando actividades de extorsión y actividades de homicidios selectivos en jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar. Los hoy capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente que les definirá su situación judicial.